La red del monitoreo de sargazo de Quintana Roo anunció que en los próximos días habrá un aumento de sargazo en las costas del mar Caribe. Hasta el momento se reporta que 80 playas del estado tienen presencia de la macroalga, de las cuales 22 registran una presencia excesiva. 16 son catalogadas como abundantes, 19 playas más detectan sargazo moderado, mientras que 19 más tienen bajo y solo 4 no reportan la presencia del alga. Se prevé que durante esta semana se incrementen los recales del sargazo de moderados a muy intensos, desde Punta Cancún a Texcalac, afirmó Red de Monitoreo de Sargazo. La Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio advirtió a finales del mes de marzo del 2020 sobre el incremento del sargazo hasta de un 79% en las costas del mar Caribe. Mediante una serie de imágenes satelitales mostró una gran mancha de sargazo con dirección a Quintana Roo, así como a las costas de Honduras y Belice. Tras la advertencia de la NASA, la red de monitoreo de Quintana Roo reveló que en los últimos meses de este 2022, la también llamada macroalga aumentó repentinamente en comparación con años anteriores, pasando de 4.3 millones de toneladas a 6.2. Informo para Notivision, Manuel Sevilla.